Te decías con ansiedad viviéndolo como debut y todo, con todo lo que significó el parate de estos días de poder llegar hoy aquí. Ahora, nunca soñaste que el equipo se iba a ir aplaudido ganando 2 a 0 en la cancha de Argentino Junior, me imagino. Y uno siempre tiene la fe y la esperanza de hacer las cosas bien, sabiendo que en frente hay un rival de mucha jerarquía, de mucha categoría, pero que nosotros sí hacíamos lo que teníamos que hacer, teníamos muchas chances de ganar, salió como lo planeamos, los jugadores entendieron rápido el mensaje, como le dije a tu colega, y es todo mérito de ellos en el esfuerzo grandísimo que hicieron hoy. En lo individual y en lo colectivo, puntos muy altos, de menor a mayor por momentos, y con esa confianza que necesita el futbolista para saberse que los 3 puntos pueden y tienen que quedarse en el bolsillo. Sí, y más jugando de visitante, donde sabés que el rival por ahí tiene la obligación de salir a ganar, y vos tenés que ser inteligente para tratar del rival cuando se abre o te deje espacio, tratar de lastimar. Por suerte lo hicimos, salió todo redondo como lo planeamos, ahora disfrutar y ya el lunes pensar en el partido de jueves contra el instituto. 10 días, 3 partidos, pero el envión este ayuda y da validez para que el jueves en el Conti, las cosas sean con este viento a favor que permitió esta victoria más que importante y la primera como visitante en la temporada. Sí, más que nada por los chicos, por ahí que venían un poco golpeados con el cambio de entrenador. Nosotros tratamos de darle confianza, de hablarles mucho, de estarle encima, que ellos sepan que son jugadores profesionales y por algo jugar en primera. Entonces hay que potenciarlos en cada uno en su lugar, en su puesto, y a partir de ahí lo principal es el equipo. Y si el equipo anda bien, después, como dijiste, los puntos individuales son altos, se ve reflejado. ¿Dónde estuvo la clave, según tu criterio? ¿Dónde estuvo esa victoria? ¿No desesperarse cuando arrancó el partido en esos 6 minutos y el argentino parecía que los iban a encerrar en su propio terreno, saber aplicar la contra, ser práctico cuando tenían la pelota y aprovechar la chance? ¿Dónde lo viste vos? Sí, yo creo que en la mitad del cancha estuvo, creo que la ganamos siempre, donde la segunda jugada siempre quedaba en nuestro poder. Fijate que por el momento hubo un jugador de argentino y tres nuestros, y eso te da la pauta de que los chicos arrancaron y aprendieron rápido el mensaje. Lo cantaron rápido, la defensa también estuvo muy bien, Lea Caballero creo que hizo un partido excepcional, Román, los 2-5, Claudio, la verdad que el tanque arriba, Johnny, la verdad que todo, todo. Andrés, la verdad que se brindaron al 100%, que es lo que le pedimos, y la verdad que muy feliz y es todo mérito de ellos. Hay 10.000 máximas futboleras, hoy no sé si había familiares en la tribuna, imagino que sí, pero técnico que debuta... Gana. ¿Y entonces? Vamos a seguir ganando. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.